Música A los dirigentes sociales y vecinales de IAPEL, representantes del mundo del arte, las letras de música, estudiantes secundarios y universitarios, y muy especialmente a los vecinos y vecinas de IAPEL que aceptaron esta invitación y que hoy se encuentran presentes. Para todos ustedes, vaya este aplauso de bienvenida y de agradecimiento por aceptar esta invitación. La presente jornada del conversatorio Refecciones, contingencia social y política de Chile está basada en la exposición de figuras del ámbito literario y jurídico en nuestro país. En el día de hoy teníamos dos invitados especiales, uno de ellos el abogado Augusto Quintana quien es abogado constitucionalista y académico y que por razones de fuerza mayor lamentablemente hoy no nos podrá acompañar. Pero sí está con nosotros el destacado arquitecto nacional Jorge Paradín quien va a tener la oportunidad de conversar y dialogar con todos los presentes. ¿Cuál será la temática de nuestra actividad? El expositor tendrá un tiempo de aproximadamente unos 40 minutos para poder desarrollar su ponencia ante los presentes, luego de lo cual se va a dar la posibilidad de realizar preguntas por parte de los presentes, las que serán respondidas por el señor Paraná. Queremos dejar en claro que aprovechar el máximo de tiempo se pide, eso sí que las preguntas sean lo más claras posible para poder tener una respuesta. Para dar inicio vamos a pedir a todas las personas que por favor puedan ver en silencio sus respectivos equipos móviles para no introducir la actividad que hoy nos está convocando. Don Jorge Marcos Paradín Morales nació en Valparaíso el 11 de junio del año 1969. Escritor chileno, autor de la trilogía de superventas Historia Secreta de Chile. Vivió toda su infancia y adolescencia en Valparaíso donde formó una banda de punk rock llamada Trato Bestial que actuó en conciertos underground de la Quinta Región entre 1986 y 1991. Proveniente de una familia de clase media baja, lector incansable, desde niño se mostró interesado en la literatura e historia. Se educó en escuelas públicas en el colegio Robert Castro de Villa del Mar. Durante 1987 estudió arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y posteriormente diseño gráfico en la Universidad de Villa del Mar, donde se graduó. Debutó en la literatura con Ictraxil, publicada en España en el 2007. Un año más tarde, escribe una recuela corta de la misma obra denominada Trinidad, por la que gana el premio de la Universidad Politécnica de Cataluña. En el 2006 y hasta el 2008, mantiene un blog Ucronía Chile, proyecto que convoca a escritores, ilustradores, fotógrafos y videístas a torcer la historia chilena en cualquier punto y bajo cualquier criterio. De esta experiencia surge el libro Chil 3, Relación del Reino. Baradín publica 5 en el año 2008, una Ucronía del Socialismo Democrático, que se desarrolla después, en 1973. Al año siguiente aparece Cal Facura, que cuenta la historia de un humilde niño que emprende una obesea a lo largo de Chile para encontrar un tesoro ancestral del orden metafísico. A diferencia del típico estilo de Baradín, este libro se acerca más a la novela de aventuras y está dirigida al público infanto-juvenil. Lanzó su primer libro de cuentos, La Guerra Interior en marzo del 2017, en el que incluyó 22 relatos que abarcan el periodo 2003 y 2016 del autor y que son una muestra heterogénea de sus registros literarios. A Jorge Baradín se le ha clasificado en el movimiento renovador de las letras chilenas denominado Freak Power, que estaría compuesto de más por narradores como Lizama, Ortega, Wilson o Sergio Amira. Se ha destacado por el uso de herramientas digitales y redes sociales en el desarrollo de difusión de sus obras en diferentes plataformas online, escritas y audiovisuales, en colaboración con músicos, videístas, ilustradores y sus propios lectores. Publicó en julio del año 2015, Historia Secreta de Chile, primer volumen de una trilogía sobre aspectos ocultos y desconocidos de la historia oficial chilena. El libro se convirtió en superventas en el país, con 8.000 ejemplares vendidos al mes de su lanzamiento y un total de 80.000 en poco menos de un año. A septiembre del 2017, los dos primeros títulos de la trilogía habían vendido un conjunto nacido a la regla de 200.000 ejemplares. Con el lanzamiento de Historia Secreta de Chile, 3.000 a finas del 2017, la trilogía superó los 260.000 ejemplares vendidos en marzo del 2018. Parte de lo que es la biografía de quien hoy estará entregándonos una visión de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a escuchar en primer término al escritor y tal como lo había señalado, posteriormente vamos a tener una ronda de preguntas que esperamos sean lo más puntuales posible, de manera a aprovechar el tiempo de cada uno de ustedes y también, por cierto, de nuestro artista invitado. Como una muestra de agradecimiento también, lo vamos a recibir, porque sabemos que viene de un gran viaje, pero quiso estar presente con nosotros. Señoras y señores, le sube a nuestro escenario nuestro artista, nuestro escritor, lo recibimos con gran aplauso a esta hora, el señor Jorge. Gracias. Yo soy muy hiperquinético, así que voy a estar de aquí, una tarde de escenografía, no lo siento. Muchas gracias por venir, muy bonito verla, esta preciosa, increíble escuela que tienen acá, muy adecuada para el clima, con esa abertura, un paisaje precioso, no hay estado nunca en Iapel, preciosa ciudad. Gracias por invitarme. Para conversar sobre lo que está pasando, lo que pasó a partir del 18 de octubre, es fundamental entender la historia de nuestro país. Y para entender la historia de nuestro país. También es muy importante entender qué significa la historia. Qué significa hacer historia. Cuando alguien dice, no, Baradino está tergiversando la historia, ese tipo miente, él está cambiando los hechos. Hay que entender algo. Lo primero que hay que entender es que la historia, como a veces en redes sociales se grita, no, la historia es una sola, tú la estás cambiando. No es así. La historia no está escrita en mármol, no está escrita en piedra, ni en ningún documento que no se pueda cambiar. La historia, de hecho, cambia todos los días. La historia cambia porque pasado mañana van a descubrir un documento que no había sido visto jamás y que reinterpreta muchos de los hechos de nuestra antigüedad porque se va a descubrir en una ciudad, porque se va a descubrir en un esqueleto, en un lugar donde nadie pensaba que podía haber un asentamiento humano. La historia cambia a medida que se van haciendo descubrimientos y también a medida que se van haciendo interpretaciones nuevas de los hechos. No existe la historia escrita en mármol. Lo que existe, además, son los puntos de vista. Un historiador, por ejemplo, en Chile, es capaz de decir, José Bencoa, tiene un libro precioso que se llama Historia del pueblo mapuche. José Bencoa dice, esta es la historia maravillosa después de los mapuches. Y tenemos otro historiador que es premio nacional de historia que dice, los mapuches, los que existieron. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está mintiendo? La verdad es que ninguno de los dos está mintiendo. Lo que no puede decir ninguno de los dos es que no existieron pueblos que ellos están utilizando para interpretar la historia. Dicho de otra forma, un historiador puede decir que el combate naval de Iquique fue una derrota absoluta. Y otro puede decir, el combate naval de Iquique fue nuestra principal victoria en la guerra del Pacífico. Y uno dice, ¿pero cómo? Ahí uno que está mintiendo. No. Los dos están usando un punto de vista distinto. ¿Cuál es el ancla? ¿Dónde se tienen que anclar y tirar el fiscable a tierra a los historiadores? En los hechos históricos. ¿Cuál es el hecho histórico? Uno puede decir, el combate naval de Iquique fue una derrota. El otro puede decir, el combate naval de Iquique fue una victoria. Lo que ninguno de los dos puede decir es que la emeralda no subió. Ese es el hecho histórico. Ahí se ancla la historia. Pero, por ejemplo, el que dice que es una derrota dice, pero obvio, mataron prácticamente a toda la tripulación, perdieron al comandante muerto en la cubierta del Huáscar, no pudieron cumplir el bloqueo. Es una derrota absoluta. Se hundió el barco. Todos los son, ¿cierto? Sin embargo, otro historiador dice, no, fue una victoria total y definitiva para el desarrollo de la guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque guerra, combate naval de Iquique, si lo interpretamos como lo interpretan los peruanos, los peruanos le llaman combate naval de Iquique a lo que pasó en la rada de Iquique con la emeralda y lo que pasó en punta grueso, porque así se llama, con la cuodonca. A esos dos eventos le llaman combate naval de Iquique. Y cuando uno suma y resta, Chile perdió el peor barco de su flota. Y los peruanos perdieron a la independencia el mejor barco de su flota. De hecho, solamente ese barco tenía el 50% de la capacidad de fuego de la armada peruana. Y cuando entendemos que se llama guerra del Pacífico porque finalmente, finalmente se trataba del dominio de esta gran carretera que era la costa del Pacífico, entendemos que ese combate fue fundamental para la supremacía de Chile en las costas. Es punto de vista. Pero no solamente punto de vista porque alguien lo ve de un punto de vista diferente, sino también la historia cambia porque hay historiadores que nacen en un país, historiadores que nacen en otro país, que se educan en colegios distintos, que vienen de familias distintas, que se ven inclinados a ciertas ideas. políticas y otros se ven inclinados a otras ideas políticas porque leen a ciertos autores y no a otros, porque se educan en ciertas escuelas historiográficas y no a otras. Y llegan a conclusiones diferentes que es lo que no puede cambiar donde está el valor de verdad en los hechos historios. La esmeralda subió. Eso no se puede cambiar. Pero, por ejemplo, José del Goa dice el pueblo es un pueblo compuesto por lasquenches, pehuenches, huilliches, de distintas picunches, beliches, que se distribuían por una zona específica, compartían vínculos en común comerciales, culturales, míticos, religiosos, y esos eran de las pueblos mapuches. Pero, Sergio Villalobos, el que dice que el pueblo mapuche nunca existió, dice no. Si en realidad eso de mapuche lo empezamos a escuchar a fines de los 80. Antes, todo el mundo hablaba de los aleután, incluso de ellos mismos, y se referían exclusivamente a los que vivían en las zonas en las afueras de Temer y hacia el norte, hacia el Silla. Los otros, eran pehuenches, lafquenches, beliches, huigiches, pueblos que no formaban una unidad, sino que tenían vínculos comerciales, relaciones culturales, hacían comercio entre ellos. Es decir, si se fijan, están usando las mismas razones. Uno, para decir que eso los constituía en un pueblo, y otro, para decir que no, que era solo eso lo que tenían, pero que no llegaban a ser un cuerpo como para hablar de gran pueblo mapuche. Entonces, hay ciertas formas de verdad en decir que el gran pueblo mapuche existía y otro que dice que no existe. Hay razones antropolíticas, porque ese Julio Lobos le parece mejor además decir que no existe el gran pueblo mapuche, porque así el Estado no tiene que enfrentar una gran masa de un gran territorio al cual rendirle cuenta. No, pues es un pueblo separado. Nunca existió unidad del pueblo mapuche. Era un pueblo separado. Y de esa forma no reconoce la unidad que se puede convertir en un gran poder político. Incluso hay pueblos que por razones políticas buscan salirse de la gran denominación pueblo mapuche, como el caso de los Beliches de Chiloé, porque ellos dicen nosotros nos están incorporando a la fuerza al pueblo mapuche y nosotros somos distintos. Y ellos reconocen que quieren ser distintos porque además así no tendrían la repartija de los beneficios que se le entregan a los mapuches sino que podrían optar a beneficios particulares para ellos como pueden. Entonces la historia tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con el punto de vista desde el cual uno está mirando. Por ejemplo, ¿cuál es el ejercicio que yo he hecho? Cuando a mí me dicen tú estás tergiversando la historia o tú mientes, yo respondo de dos maneras. Les digo dime un pasaje, una línea donde lo que yo diga es mentira. De las 847 veces que me han dicho que yo miento, nunca he obtenido una respuesta porque todo lo que yo escribo está respaldado por documentos, fuentes primarias, secundarias, etc. ahí no se van a morir buscando mentiras en mis líneas. ¿Por qué no hay? Porque no ese es el punto. Lo que a ellos les molesta es la interpretación que uno hace. ¿Y cuál es el punto de vista que utilizo yo? Es un punto de vista a nivel de calle. Yo no leo ni divulgo la historia que realiza la élite, que se realiza desde el poder, desde la moneda, desde los grandes generales, en la historia de los vencedores, en la historia de la gran mayoría de este país, del 80, del 85% de este país, de la gente como la mayoría de los que está acá. Acabo de conversar y saludar a un hijo de Pampino, yo soy nieto de Pampino, obrero de la salida. Mi abuela era campesina del interior, en un fondo hija de inquilinos, en un fondo al interior de Casablanca. Ese punto de vista es un punto de vista que se ha desarrollado en la academia desde hace muy pocas décadas. Comenzó desde un punto de vista así, historiadores comenzaron como Ramírez Necochea, como Luis Vitale, hombres que no son tan conocidos. Y hoy día, grandes exponentes un poco más conocidos como Sergio Prestoso, como Don Gabriel Salazar, o como Gojkovic, profesor Igor Gojkovic, gente que está viendo la historia desde otro punto de vista. ¿Qué significa verla desde otro punto de vista? Hay una anécdota que me encanta contarla porque involucra a mi mamá. Eso es muy mamá. Es que mi mamá es muy guay. Mi mamá es muy guay. Miren. Vamos a contar una cosa primero. ¿Por qué ataca tanto a un escritor que escribe historias? ¿Por qué les ha dado con injuriarme, amenazarme, calumniarme? Si yo no pertenezco al partido político, no tengo una empresa, no tengo armas, no tengo poder. ¿Por qué? Porque la historia es súper importante. Es fundamental. La historia está desde hace años siendo atacada en el gobierno anterior del Congregado de Derecha. Intentaron sacarla, sacarle horas de historia. Y ahora se emitió un decreto, una ley, donde va a ser optativa a partir del tercer cuarto, que es cuanto más importancia tiene, porque le estamos enseñando sus orígenes a jóvenes de 17, 18 años justo antes de convertirse en ciudadano y tener derecho a voto, porque no es fundamental. Yo se podría explicar de esta manera la importancia de la historia. Cuando uno sabe de dónde viene, es decir, conoce historia y más allá conoce su historia y la manera como esa historia personal y familiar se conecta con la gran historia del país. Es decir, haber conversado yo con una ancianita que tenía con gran orgullo guardado el traje de escuela que le había regalado Pedro de Roserra. Ese era su tesoro y lo tenía guardado desde que ella era niña, porque no tenía un peso su familia, porque no tenía plata para tener sabato y Pedro de Roserra le regaló un reforme escolar completo y era la primera vez que tenía algo propio y ella lo guardó. Eso es historia personal vinculada a historia nacional. Cuando uno conoce su historia genera identidad. No sé, no me acuerdo, no veo dónde está el caballero pero yo soy hijo de Pantini. No, la historia genera identidad. ¿Y cuál es el problema con la identidad? Que cuando uno tiene identidad produce a su vez posición política. Cualquiera de arriba, de abajo, verde, azul, roja, la que quiera. La historia produce identidad y la identidad produce posición política. Que hablemos, cuando hablamos de política, hay gente que, bueno, nos acostumbraron a sentir que la política era algo malo. Ah, política, caca. No, los políticos son malos. No, 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 la política es buena, lo que hay son malos políticos. Sí. Gracias. Política es cuando nosotros nos preocupamos de lo que pasa en la ciudad, de polis, ¿no? Ciudad, esa. Lo que le pasa a nuestros abuelos, si van a estar en un vertedero ahí al lado de la plaza donde juegan los niños. Si nos preocupamos de que nuestros niños puedan ir todos al colegio, nos preocupamos de que esta escuela haya quedado tan linda, nos preocupamos del medio ambiente, si hay una chimenea, todo eso tiene que ver con política. Otra cosa son las soluciones y ahí entra la ideología. Ahí uno viene y dice para las pensiones, para mejorar las pensiones, esta es la solución. Una receta que puede ser de color rojo. Y ellos dicen no, 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 si esta es la solución. Y una receta de color azul o verde o como quieran. Ahí están hablando de otra cosa. Pero política es algo previo. Es la preocupación de lo que ocurre en la ciudad con mis hermanos, con la comunidad, con el colectivo, con los viejos, con los niños, con los padres, con las mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué es punto de vista? ¿Y por qué pueden encontrar peligroso que la gente tenga acceso a otro punto de vista? y ahí entra esa anécdota. Mi mamá y yo en el liceo 2 de Valparaíso y en Valparaíso hay una anamera, para decirlo de alguna manera, la calle principal de Valparaíso, la que atraviesa prácticamente toda la ciudad, va cambiando de nombre, pero su lugar principal se llama Avenida Petromont. Y está en un barcacito peruano que nos encanta a nosotros que es la plena del Pacífico. Toda Avenida Petromont, como tú, no hay otro igual. ¿Qué pasa? Hace dos o tres años, tres años, hubo una iniciativa para cambiar el nombre a la Avenida Petromont. Quería que se llamara Violeta Parra. A mi mamá le habían enseñado que Petromont era un prócer para Valparaíso. No, dijo, pero ¿qué tiene que ver Violeta Parra con Valparaíso? En cambio, Petromont fue la persona que levantó la ciudad después del terremoto, del gran terremoto, mi mamá no sabía que había sido en 1906, pero el Valparaíso se sabe del gran terremoto de 1906. Él fue el que levantó la ciudad, él arregló el puerto para el trabajo, él se preocupó de salvar a Valparaíso después del terremoto. Yo le dije, ah, eso es lo que le contaron en la escuela. Claro, en el liceo, en el liceo 2. Por supuesto, Valparaíso es un héroe, o sea, Petromont es un héroe para Valparaíso. Yo le dije, tú eres nieta de Pantino, ¿cierto? Sí. Tu abuelo trabajó, o sea, tu papá trabajó en Hampstead, activo La Palma. Sí. Tus tíos estuvieron en la Gran Huelga de 1907. La Gran Huelga de 1907 es donde masacraron a los obreros en la escuela de Santa María. Sí, me dijo, estuvieron ahí, pero luego lo mataron. Ya, perfecto. Tú sabes, le dije yo, que esto de Silva Renat, la Cantata, que es la manera como nos enteramos, como más viejo nos enteramos de la masacre de los obreros de la escuela de Santa María. Nunca se enseñó de la escuela, ahora sí. Yo le dije, tú sabes que fue Silva Renat, ¿cierto? Claro, fue Silva Renat, como maldito milito de asesinos. Claro, pero tú sabes que fue el presidente Pedro Montt el que envió a Rafael Sotomayor, hijo, no el proceso de la guerra del pacífico, el hijo, a Iquique, con las tropas, a masacrar a todos esos obreros, a matar hombres, mujeres y niños que no habían hecho ningún desmano porque no hay un solo encuentro registrado desarmado porque no habían no habían armas. Controlados porque ellos mismos habían generado pequeños piquetes de seguridad interior en la escuela donde estaba prohibido, por ejemplo, tomar, había ley seca y grupos que hacían de vigilancia para que todo el mundo cumpliera. y yo le dije ¿viste? Tú eres hija de Pampino. Tus tíos abuelos estuvieron en esa huelga y mataron a todos tú, a todos los amigos de tus tíos abuelos y a lo mejor tú no habrías nacido porque si mataban al papá que también era Pampino en esa huelga que estuvo ahí no habría nacido de familia. Me dijo el presidente Pedro claro porque los presidentes los civiles en la historia de Chile mandan a los militares a suciarse las manos y después dicen como Chávez después del 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 toque de queda del periodo de extensión que yo no tengo la responsabilidad de Guiana o cuando cuando llevara el intendente de Santiago después de todo después del escudo que pasó con el tomamiento dice no, pues si son los carabineros que cuando solamente cuando en la historia de Chile siempre han habido civiles detrás de estas órdenes siempre pero no se conocen mi mamá me quedó mirando y me dijo entonces la calle no se puede llamar Pedro y qué es lo que hago cuando tengo opinión no puedo sino darle y contarte con otros que tienen la misma mi mamá me dijo voy a hacer un grupo de Facebook yo le dije un grupo de Facebook no lo fue nadie lo esconde pero eso es una acción ¿no? por eso es peligroso porque si yo conozco la historia genera identidad la identidad produce posición política y cuando uno ya tiene opinión y posición uno quiere decirla y no solo eso quiere actuar y ahí se pone peligrosa la cosa ¿por qué se pone peligrosa? porque casi todos somos nietos o bisnietos de campesinos obreros industriales pesqueros que no le ha pasado nada muy similar a lo que le pasó con el hombre que le ha pasado entonces es mejor ¿para qué no? y ahí son frases del tipo pero den vuelta la página ¿por qué ver cosas del pasado? ¿para qué remover viejas historias del pasado? porque el que te pide que realices solamente tú el que te pide ir solamente hacia el futuro es porque tiene algo que esconder en su pasado ¿no? ¿y por qué? no es porque sean intrínsecamente mal sino que porque el Estado necesita que ustedes le obedezcan el Estado necesita que ustedes que todos nosotros cumplan las leyes cumplan los ordenamientos para que esta cuestión funcione que ustedes paguen las cuentas a fin de mes que no me pasen las luces rojas que cumplan con los trámites que el Estado me exige para inscribir algo para contratar a una persona el Estado necesita que todo esto funcione de buena manera y para eso necesita el compromiso de todos nosotros y los compromisos uno los tiene con alguien con quien hace un compromiso y los compromisos son recíprocos pero resulta que ellos no han cumplido o históricamente han escondido cuando no han cumplido y nosotros hoy en día juramos que sí esto es igual que una persona que pierde la memoria y al día siguiente lo va a ver el mismo que lo estafó y le dicen que estoy siendo un cambio claro compadre eso entonces esto no se trata de patear esto se trata de entender que existe otro punto de vista que no ha sido instalado que es el punto de vista de la gente de estancieros en la Patagonia de pescadores esa historia no está distribuida hay un tremendo trabajo que están haciendo historiadores desde hace unas décadas pero no ha sido distribuida es la historia donde Pedro Montt es un desgraciado asesino y no el héroe que dice la historia oficial Arturo Alessandri Palma el león de Tarapacar es presentado como un héroe nacional en cierto aspecto la constitución del 25 sacar al país de la crisis económica durante los años de los 30 el primer gobierno estable después de la segunda anarquía de nuestro país tiene un montón de medallas tantas medallas que tiene una estatua solo en la plaza de la ciudadanía frente a la moneda en el lugar más visible cuando uno pasa por la Alameda mira para allá y veo Arturo Alessandri Palma saludando ¿qué es lo que tendría que decir? un campesino un pampino un pehuenche un matuche o un estudiante chileno Arturo Alessandri Palma es responsable de la masacre de la Coruña en la oficina de la Coruña en la salitrera donde se cañoneó a gente se cañonearon familias se rodeó una salitrera una oficina y se mató a todo lo que se podía mover y después entraron a rematar con chataganes y con bayonetas y a los tipos se les hacía correr por la pampa a los que eran detenidos y jugaban tiros blancos y eso se le llamaba en el norte palomear porque los tipos como estaban vestidos de blanco regularmente cuando caían en el suelo es como que letearan eso hizo Arturo Alessandri Palma también la Imanusía también mató o sea hizo una masacre atroz en al interior del Buracautín en el sur de la nueva región donde masacró a campesinos y a pehuenches y después se trajo a Santiago a 500 en trenes y los iban matando y los vieron tirando para abajo y llegaron a Santiago alrededor de 100 nunca se supo tiempo sobrino y en 1938 un intento de golpe de 60 estudiantes en el seguro obrero se refugiaron en el edificio seguro obrero fue masacrado por Carabiner estaban rendidos con las manos en la nuca y fueron baleados ametrallados y después fueron masacrados con sables y los saquearon les robaron anillos cortaron dedos para sacar argolla billetera relojes todo y ese personaje tiene una estatua al frente de la moneda esto no es rabia esto no es resentimiento esto es la historia esto es la historia de Chile no es una mentira cuando me dicen ah entonces ¿para qué lo cuentas? ¿por qué historia que tú le gustaría saber lo que le pasó a tu familia a tu abuelo a tu tío o preferís quedar cuando si tú prefieres hacer cerrar apretar el oído y meter la cabeza de otro al fondo es tu problema entonces lo primero que hay que saber es que la razón para escribir historias y letras de Chile tiene que ver con eso con divulgar una forma de hacer historia desde la mayoría desde ese 80% del país que no no se reconoce en gran parte el éxito que tienen estos libros es porque la gente se ve ahí se ve en esos libros y entiende porque nosotros pensamos de cierta forma y entendemos la vida de cierta forma y uno se ve ahí lo entiende no se reconoce en esta historia oficial que parece pinta por diez presidentes y por diez generales que se llaman o sea sin cosas de mirar durante el periodo parlamentario los presidentes Errazuri Ochagabía Ochagabía Errazuri Errazuri Pinto Montcual Montcual Manuel Montcual Pedro Jorge Montcual Edwards Ocual Edwards Ocual Ochagabía Chagabía Chiñique parecía canta de misma la lista de los presidentes Esa es una historia que no entendimos No nos enseñan la historia de los civiles Hasta hace cinco años atrás nuestros billetes eran lo único que había que era civil era que había administrado todos nuestros militares Yo no tengo ningún problema con los militares Lo que pasa es que no pueden aplicar criterios civiles o sea criterios militares a la sociedad civil Por ejemplo ¿Por qué nos enseñan o cuál es el valor detrás de enseñar a Arturo Pratt en las escuelas cuando tenemos diez años? Cuando nos enseñan historia cuando tenemos diez, ocho años lo que nos están enseñando son unos cuentos de hadas muy bonitos donde todos los héroes son maravillosos andan en caballo franco y solamente liberaron Chile por el ardor de su corazón y por lo maravilloso y buenas personas quieren Y todos los que han muerto en batalla son unos maravillosos héroes y los enemigos eran unos demonios desgraciados que estuvo bien que los mataran Esos son los relatos ¿No? Esos son relatos de hadas son cuentos de hadas y está bien porque tienen ocho años ¿No? Está bien que sean así que estén simplificados porque el objetivo de la historia cuando tenemos ocho o diez años es justamente ese que tú te sientas orgulloso de ser chileno usando cuentos de hadas porque te quieren integrar y no está mal si todos los países lo hacen te quieren integrar al club de los chilenos y contarte una historia de lo maravillosos que somos de lo valientes que somos de los vencedores y jamás vencidos por eso que mienten cuando dicen que nosotros nos liberamos y que el libertador Bernardo Agil y nos piensan contarnos la verdad que nos liberaron los argentinos porque necesitamos generar una imagen buena de nosotros mismos para sentirnos orgullosos y eso lo hacen hasta las empresas cuando uno entra y le hace los cursos de instrucción somos maravillosos hacemos esto por la comunidad mira nuestra responsabilidad social somos increíbles el problema es que después esos niños de ocho o diez años no se encuentran a lo largo de su vida con libros un poco más complejos donde te cuentan con historias un poco más complejas y un poco más responsables y es por eso que llegan señores de sesenta años setenta años a insultarme por internet porque estoy hablando mal de Bernardo Higgins cuando el pobre Bernardo Higgins que me dio un metro ochenta era musculoso cuando en realidad me dio un metro sesenta y era un rechonchito y gordito y no hay problema no, no era no era Kalele no era un kriptoniano que estoy insultando no, 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 no si estoy contando la verdad la verdad es que era humano y hacía cosas buenas y malas pero no se ofenden ¿por qué? porque le estoy destruyendo mitos le estoy destruyendo los orígenes de sus emociones casi religiosas pero finalmente eso es un poco la historia de Bessada y Bessada son relatos religiosos son muertos de hada y los héroes son una especie de santos y cumplen la misma función que en la iglesia en la iglesia cuando uno entra tiene santo no sé cuánto santo no sé qué santo no sé dónde y uno representa la caridad otro representa qué sé yo el sacrificio el martirio representan distintas cosas porque esa es la manera pedagógica que tiene la iglesia de enseñar sus valores en la historia es lo mismo Prat significa el sacrificio por la matriz es decir niño de 8 años mátate por la patria cuando la patria te lo ordena eso es lo que enseña siendo Prat un personaje tremendamente complejo maravilloso muy abierto a la sociedad muy abierto al sacrificio por el otro siendo un conservador era pechoño y era conservador Arturo Prat hoy día estaría en la ala derecha de Reine casi que ahí no se me la pude pero pero era capaz de ver a la gente más necesitada él iba a enseñar a escuelas de obreros escuelas relacionadas con la izquierda de la época pero él no tenía problema entre otras cosas que un tremendo personaje histórico pero como no como los aquellos no reducen a un tipo que se mató porque sí porque se lo ordenaron y porque tiene que haber obediencia cierre en nuestro país es un valor militar en la milicia es fundamental la obediencia cierre si no hay obediencia ciega si el general no le dice el teniente el coronel y el coronel y el sergento el sergento el cabo y el cabo el pelado y esta orden pasa y no llega hasta el final y todos obedecen la máquina de guerra no funciona cuando el tipo está así y le dicen hay dos niños ahí mata a uno el tipo no puede pensar no puede pensar oye pero como si un niño está y el otro no el tipo mete al gatillo porque es guerra porque a lo mejor no sabe hay inteligencia que descubrió que ese no era un niño era un tipo que parece un niño y que haya inteligencia y hay que imitárselo el tipo no puede pensar tiene que hacer es fundamental la obediencia ciega pero en la sociedad civil la obediencia ciega es mala lo que es bueno es la deliberación es la discrepancia es el diálogo es llegar a acuerdo entre todos no que alguien ordene y el resto obedezca en una sociedad civil es fundamental estar de acuerdo ¿por qué? es súper sencillo porque somos todos distintos todos tenemos necesidad diferente entonces tenemos que llegar a un acuerdo ¿para qué? para que todos estemos felices no uno solamente imagínense que hubiera audiencia ciega y a uno a uno acá que al que manda le gusta los chunchules estoy seguro que tiene 10, 15 o 20 los que odian los chunchules tenemos que llegar a un acuerdo por eso hoy la sociedad civil es fundamental la discrepancia en el ejército no entonces yo digo todos esos valores déjenlos ahí adentro fantástico ustedes tengan sus héroes tengan sus valores porque viven una lógica que es otra es la lógica de la guerra que es brutal es terrible ellos tienen un entrenamiento bien duro muy duro pero no los mezclen con valores civiles la sociedad civil funciona de otra manera completamente diferente entonces tengan sus héroes nosotros estancamos los nuestros ¿por qué no nos cuentan? ¿por qué de la independencia solamente nos cuentan la campaña militar? ¿por qué no nos cuentan cómo después de que se abrió el paso militar con la batalla de Maipú finalmente ahí para la historia y resulta que ahí viene lo más interesante que es cómo se construyó el Estado cómo se construyó Chile cuáles fueron los profesores los filósofos que se refirieron a pensar cómo tenía que ser Chile no solamente la batalla como si esta cuestión se agarrara a sablazo a mano a batalla y se resolvieron todas las cosas bueno muchos piensan que es así y no como haces hay una segunda etapa que es la construcción el pensar el filosofar el reflexionar cómo hacemos un país nuevo esa verdad no la cuenta entonces cuando uno habla de historia está hablando de un punto de vista cuando hablamos de este punto de vista yo estoy hablando de esas personas que son el 80 85% de este país que no se reconocen en la historia del diciembre y si se pueden reconocer en esta otra donde si los involucramos donde si hablamos de los profesores de los invisibilizados de las mujeres de los campesinos de los mineros o sea ¿cuántas mujeres podrían nombrar fundamentales para la historia de nuestro país? rápidamente nos diríamos a las artistas porque diríamos ¡ah ya! la haría al que entrar Paula Jara quemada otro más Javiera Carrera ya pero y de ahí empezamos Violeta Parra nos vamos a hablar artística pero por ejemplo ¿qué sabemos? me encanta ¿qué sabemos de Doña Javiera Carrera? ¡eso es todo! lo que sabemos de Javiera Carrera que bailaba la resbalosa no tenemos idea ¿qué más hizo? ¿por qué es tan chola? no sabemos la primera entonces imagínense que el 50% del país estaba completamente invisibilizado las mujeres el 50% súmenle ahora la historia del campesinado ellos tienen sus propios héroes la historia de los obreros tienen otros héroes la historia de los pescadores otros pero no dale con la charretera y con la espada que está bien pero no somos únicos si aquí está lleno de personas que hacen muchas cosas y tienen abuelos y bisabuelos que construyeron este país y no están en ningún lado esa gran historia no está en ningún lado dicho esto a lo que vi digo ¿se le ha dado una introducción? yo escribí un libro ahora que se llama Rebellión y puse en la portada bueno todo esto es súper importante para entender por qué digo lo que digo sobre lo que pasó el 18 de octubre y lo voy a plantear de esta manera ¿cuáles son las tesis que hay en el libro? este libro tiene la portada a una estatua de Pedro de Valdivia que está siendo descabezada por el tirón de una cuerda ¿no? ese es el gesto que y así ejemplifico o más bien así represento yo el estallido del 18 de octubre ¿por qué? los días después de la un par de días después apareció la frase esto no es por 30 pesos es por 30 años y uno pensaba sí puede ser desde el retorno de la democracia entonces le estamos pasando la cuenta a los gobiernos de la post dictadura pero alguien dice no si fue la dictadura que instaló este modelo que queremos cambiar entonces no son 30 años son 47 y yo dije ah súper bien es más profundo entonces cuando de repente estaba en eso muy tranquilo cuando veo que derrumban un monumento a Pedro de Valdivia y yo digo oh ¿qué pasó acá? dije primero como todo el mundo vándalo destruyéndolo todo un enemigo poderoso pero después derrumbaron casi después derrumbaron una una estatua de Bernardo Gilles y me quedé callado y después derrumbaron una estatua de Diego Portales y empecé a decir mmm y después derrumbaron una estatua de Cornelio Soberra ¿podemos conversar sobre acá? y al final derrumbaron una estatua de José Menéndez en Punta Arena y yo dije ya se acabó listo esta cuestión es otra cosa estos no son 30 años estos no son 47 años estos son a lo menos 200 años esto se trata de una interpelación mucho más profunda si ustedes se fijan las tres veces que Sergio Piñera habló sobre el derrumbar de las estatua mencionó la misma a Prat porque derrumbaron una estatua de Prat unos tontorrones ¿y por qué? porque Prat es lo que se conoce como un héroe ¿cómo se dice? unánime si uno levanta por ejemplo a Luis Miguel Recavarra claro no todo el mundo dice es un héroe y si levantamos a Dios Portales todo el mundo dice no, no hay gente que dice que no pero si no es más portuoso Prat parece ser un héroe unánime al parecer nadie está en desacuerdo con su condición ¿no? y es Almay el que se aleja del patrón ¿y cuál es ese patrón? el autoritarismo una forma de construir sociedad cuando se derrumba a Pedro de Valdivia a Villagas a los conquistadores se está derrumbando a una élite que aterrizó de Marte y aplastó al pueblo de los indoamericanos y lo sometió y se constituyó como una élite durante la colonia cuando se derrumban las varias estatus de Gil se está derrumbando el autoritarismo militar Bernardo Gil fue un dictador militar terrible fue un tipo al que la gente le tuvo miedo y al que finalmente es expulsado del país lo que no quita que haya sido un bravo emancipador que ayudó a la independencia nacional uno puede ser diablito y angelito al mismo tiempo cuando se derrumba a Diego Portales se está derrumbando la idea de la de la república autoritaria y opresora la democracia a la mano dura también con la idea de élite cuando se derrumba a Cornelio Saavedra él es el gestor y el que aplica la idea de pacificación de la Araucanía entonces se está derrumbando la idea del colonizador ahora no español sino chileno que aplasta un pueblo que se instala arriba como una élite y cuando se derriba José Menéndez de la Montalena que es responsable no solo de la explotación de miles de obreros en la Patagonia sino que es responsable de la práctica extinción de una etnia completa los selva que él mandaba a matar y pagaba por una cabeza de selva la extinción de un pueblo completo entonces cuando uno reflexiona dice esta interpelación es mucho más profunda esta es una interpelación a cómo en Chile se ha construido el Estado cómo se ha construido la República y cómo se ha construido la República uno podría hacer una tesis historiográfica que es una interpretación en base a hechos y uno dice claro la colonia si ustedes lo piensan la colonia tuvo más tiempo de duración que lo que ha durado Chile como República todavía nos quedarían como 80 años para tener la misma cantidad de tiempo que estuvimos en colonias es decir como sujetos de España mucho más tiempo esa colonia estaba constituida por una elite de hijos de españoles o de criollos que eran ellos Chile y de ahí para abajo una masa de mestizos obreros nuestro abuelo nuestro tatra tatra abuelo finalmente porque aquí no hay ningún list de hervir ¿no? ¿no? y se instala esta esta postra de nata de crema y de ahí para abajo té ¿no? leche agüecha que eran todos nosotros los mestizos los 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 artesanos los los esclavos toda esa gente ¿qué pasó? ¿cómo en qué consistió el primer proceso de independencia chilena? la independencia chilena parte como este mismo grupo de elite que gobernaba la colonia queriendo desligarse de España pero no para instalar una república donde eran todos iguales no para eso eso fue una idea posterior cuando llega José Miguel Carrera con los revoltosos y lo que algunos historiadores llaman los jóvenes rebeldes a buscar instalar un que en esa época no existía en casi ningún lugar del mundo había una conversación de época habría sido oye instalemos una república pero ¿qué es esa cuestión? en un lugar es un país donde la gente elige a su presidente oye no pero si esa cuestión es con reyes en todo el mundo reyes príncipes conde eso es lo que gobierna no pero esta cuestión lo podríamos elegir entre todos está equivocado eso no ocurre de ningún lado no si en Estados Unidos es un país que queda más al norte chiquitito al noreste del gran continente de América del Norte hay una colonia chiquitita inglesa que se implementizó e instaló esta idea oye pero eso es una manga revolucionaria ¿sí? nadie tenía idea de que era una república a nadie se le cruzaba por la cabeza que los líderes eran electos y que podían ser eliminados después de cuatro años puesto como nuevo que se podían renovar que iba a haber un congreso que iba a haber que la corte estaba separada del que estaba dirigiendo el país entonces esas cosas eran unas locuras eran ideas de filósofos entonces estos caños locos jóvenes quisieron instalar eso se instala se genera la independencia militar nos liberan los argentinos se va Pedro perdón se va Bernardo Gilles de una pata en el traste Perú y empiezan empiezan a intentar instalar esa idea desde 1823 hasta el 29 durante 6 años y eso es algo que no te lo cuentan así se intentó construir una república lo que en esa época se llamaba liberal una república abierta una república donde se eliminaban los títulos familiares una república donde perdón donde se eliminaban los monopolios donde se eliminaba el gran poder de las familias donde se eliminaba a través del mayorazgo otra cosa que después le explico donde se eliminaba donde se ampliaba el voto para que toda la mayor cantidad de gente pudiera votar donde se eliminaba la centralización del poder en Santiago y se distribuía en largo del país donde se hacía un país federal una idea loca de hacer un país más libre para todos esa idea pasó por tres ensayos de constitución y terminó con la constitución del 28 que es preciosa que no duró nada porque ¿qué es lo que vino? durante esos años de tratar de construir un país más justo para todos lo que hizo la libertad chilena la libertad chilena fue un golpe militar que exilió fusiló relegó instaló un gobierno de terror con un presidente militar y que después de unos años construyó una constitución para asegurar una forma de gobierno distinta la hizo sin preguntarle a la gente en cuanto a pared y no van a creer que le hizo leyes de amargo no sé si me suena el mecanismo y hasta ahí llegó el sueño de la construcción de un país más libre para todos y comenzó un camino largo del pueblo de Chile de intentar acceder al poder porque en ese momento lo que hizo la vida aquí en Chile fue cumplir el sueño inicial de la independencia que no era la segunda república que era mantener el poder colonial pero sin defender de España entonces prácticamente fue muchas gracias señores militares por habernos liberado de España ahora vamos a instalar el mismo gobierno que teníamos antes y eso fue la lógica y la política porteliana fue reinstalar el modelo colonial con un presidente de Chile que era prácticamente un monarca que podía incluso decidir quién venía en la presidencia de Tornel con poderes absolutos y para alejar al pueblo del poder instaló lo que se llama voto censitario que es que solamente las personas que tenían propiedades tenían voto entonces el pueblo chileno quedó exiliado del poder político porque ¿qué diputado le va a importar carajo a un campesino si no tiene voto? no le importa no le interesa lo que le pasa que se muera porque a mí me interesa hacer el electo que tiene voto entonces Chile se convierte en un club nuevamente entonces es la colonia con el pueblo de Chile allá abajo los intentos constitucionales que la la historiografía tradicional le llama a esos seis años que yo les mencionaba la anarquía así le llama la historia oficial y la historia social le llama periodo de ensayos constitucionales para un gobierno liberal ese periodo fue un periodo donde se inventó una república luego de la liberación de España y es cortado y se reinstala el modelo colonial y continúa el pueblo de Chile allá abajo exiliado del poder lo que pasó lo que ha ocurrido durante todos estos años es de alguna u otra forma el largo camino del pueblo de Chile para alcanzar ingresar por ingresar al poder político eso es lo que ha ocurrido desde el gobierno puestaliano y a través de distintos mecanismos se ha intentado mantenerlo fuera se ha intentado mantenerlo fuera ¿cuál fue el último intento? la constitución de 1980 ¿a través de qué mecanismos? bueno a través del binobinal donde 13 votos pueden valer lo mismo que 40 de manera de obtener siempre que haya un candidato de izquierda y uno de derecha elegir electos aunque las diferencias hayan sido completamente distintas de esa manera nunca nunca la gente se iba a arrancar sino que siempre se iba a mantener un equilibrio el el sistema binominal es porque el voto censitario ya no se ocupa en casi ningún lugar del mundo es muy feo que solamente la gente con plata puede tener poder entonces el binominal fue una forma de sobre representar a la oligarquía otro sistema es el tribunal constitucional cualquier cosa que yo quiera cambiar es rechazada por el tribunal constitucional incluso decisiones del senado y otro mecanismo es los superporos que necesito unas cantidades de personas increíbles para poder derogar ciertas leyes o aprobar ciertas leyes de esa manera se mantuvo también el control y el pueblo de Chile históricamente sigue fuerte del poder y de las decisiones la historia de Chile de alguna manera es la del camino del pueblo de Chile en la búsqueda de democratizar la democracia nuestro país tiene algo que se llama democracia de baja intensidad que es un eufemismo para decir que tienen una democracia de mierda cuando cuando Piñera dijo que Chile es un oasis tiene toda la razón tiene toda la razón porque uno hace para que tenga sentido tiene que estar rodeado por un desierto y ahí estamos tratando de entrar no lo hace custodiado por muro y por armas porque no quieren que entremos al poder no quieren que participemos del poder no quieren entregarnos al poder y ha sido todo lo que ha estado ocurriendo durante los últimos meses es intentar que no tengamos poder es decir los mecanismos que han estado utilizando para coartar lo que va a ocurrir en la comisión constituyente porque ya no va a ser asamblea en fin lo que es intentar generar mecanismos para ir recortando el poder ¿cuál fue el último? ayer ningún movimiento social ninguna persona va a tener acceso a la franja televisada yo hice un experimento aterrador en redes sociales pregunté ¿cuántas personas sabían que solo los partidos políticos van a poder elegir candidatos para la asamblea constituyente? el 70% no sabía el 70% no sabe que en el vecindario actual van a ser solamente los partidos políticos los que van a decir quienes pueden participar en la elección de los cotidiantes el 70% no sabe entonces la historia de Chile ha sido un poco la del pueblo de Chile caminando por ese desierto buscando una y otra vez ingresar a lo hace a compartir los beneficios y los privilegios que tienen unos pocos y una y otra vez ha sido rechazado golpeado masacrado asesinado golpeado por un golpe porque también funciona así en el himno cuando empieza a ganar que es lo que yo temo cuando empieza a ganar simplemente no acepta la perder nunca acepta la perder nunca renuncia por eso nunca renuncia a nadie simplemente se para cuando está perdiendo la gente se para la debe estar a leer y después lo que esto es historia de Chile no es una idea mía es historia de Chile si a alguien no le gusta escucha muy bien pero es historia de Chile es así entonces yo tengo la impresión que aparte lo que nos estamos jugando durante todo este año el siguiente es realmente algo histórico de una magnitud que no imaginamos de una magnitud que no imaginamos es un momento histórico como muy pocas veces han ocurrido en el mundo y por primera vez ocurre en nuestro país yo estuve me invitó don Patricio Guzmán un cineasta chilero conocido por básicamente su obra más conocida es La Batalla de Chile pero también tiene el botón de Naka y otras obras más es un cineasta conocido a nivel mundial La Batalla de Chile es uno de los diez documentales más importantes de la historia del cine elegido Estados Unidos él me invitó a lanzar su película La Cordinada de los Sueños que llegaba y presentó la película el director del festival en Amsterdam el director del festival es un sirio y él en un inglés correndo dijo que le llamaba la atención la capacidad de este pequeño país en el fin del mundo de producir momentos e íconos históricos fundamentales para el mundo y empezó a nombrar varios nombró a Zapabellante nombró a Pinochet nombró a Pedro Hidroxerda nombró a Víctor Jara y ahora nombró también a Bachelet y nombró a lo que está ocurriendo ahora él dice en Chile se instala por primera vez el modelo neoliberal y él dijo y puede que Chile sea la muerte del modelo neoliberal para el mundo y allá me encontré con mucha gente diciendo que estaba mirando con ojos muy atentos a lo que ocurría en Chile porque si hay algo que está pasando en el mundo es una reacción planetaria frente a los abusos de este modelo lo que está pasando en lo que pasa en España lo que pasa en Siria lo que pasa en... está pasando en muchos lugares entonces le llamaba la atención que fuera Chile tan potente América Latina no lo tenía esto es un momento histórico además para nuestro país porque nunca ustedes Chile con distinta intensidad algunos vuelto loco y otros más tranquilo se levantaron y se autoconvocaron sin ser llamados por nadie nadie nos llamó ni un partido político ni un movimiento social ni los alienígenas narco chavistas nadie nos llamó solos eso no había ocurrido en toda la historia de nuestro país siempre había habido un movimiento un sector un gremio sindicatos un partido político un movimiento ideológico pero este nivel transversal no había ocurrido jamás en la historia de Chile y es para generar un cambio que puede ser histórico para el planeta no estoy exagerando el año 2000 se hizo un calendario de milenio en Alemania y la idea era que todos los países todos los días tuvieran una amécdota de cualquier lugar del planeta significativa significativa para el mundo Chile aparecía dos veces solo solamente dos veces 4 de septiembre la elección del primer gobierno socialista democrático de la historia 11 de septiembre derrogamiento del primer gobierno socialista de la historia ahora puede que ocurra al año 3000 a lo mejor vamos a tener otra fecha esto no significa que no quiera la instalación de los soviets y de las comunas de inmediato no es como cuando a Piñera le dijeron hagamos otra constitución y él dijo cambiémosla y le dijeron ¡ah! ¡Venezuela! no viejo si hay que una tremenda entre lo que hace Chile que es de una radicalidad y de un fanatismo neoliberal que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta hay que decirlo y Venezuela básicamente acá está todo el mundo civilizado con distintos matices entonces podemos encontrar un lugar que sea bueno para nosotros sin que sea el Chile del modelo neoliberal neoliberal y sin que sea Venezuela va a estar por acá además la participación permite que las elecciones y las democracias sean el mundo de la gente moderada del gran movimiento del medio los de aquellos de ellos hacen mucho ruido pero una elección es básicamente lo que pasa aquí no los ruidos que hacen estos y los ruidos que hacen otros estamos es fundamental que ustedes se informen que se entusiasmen porque si hay algo que les van a cobrar cuando tengan mis nietos o cuando tengan mis tataranietos lo que sé es ¿dónde estuviste? ¿qué estabas ahí a hacer? no, es que no fui a votar ese día tus nietos están tratando de que no te van a colgar ¿por qué tengo un momento de verdad histórico? ¿por qué a uno me invitan para dar su opinión? entonces yo doy entendido que todos ustedes pueden tener un bien distinto y ningún problema pero a mí me invitan para dar una opinión entonces y con esto te he dado a la felicidad me parece que se me la cual se me la cual un poco pero ¿por qué creo yo que hay que cambiar esta Constitución? fíjense que yo no tengo grandes razones ideológicas ni grandes modelos económicos alternativos que plantear yo tengo una razón de de otro de otro fondo cuando uno veía las manifestaciones en los primeros días la primera semana cuando estaba en todo el país metido en una especie de carnaval raro estaba la gente muerta la risa manifestándose y hacían baile y había gente disfrazada y era otra cosa como que al final se fue amargando con la violencia de la gente más tranquila se empezó a ir a sus casas y solamente quedaron en la calle los más rudos los verdes y los otros y el resto está en la casa y se empieza a asustar y se empieza a asustar y se empieza a preocupar la gente ojalá que que no gane el miedo siempre tiene que haber la esperanza y entonces cuando uno veía esas manifestaciones uno veía palabras como dignidad como frases como no más aduso frases yo participé en 18 asambleas o cabildos que se llaman de distinta manera desde los Andes hasta eh Baltique en ese margen y todos todas las asambleas exudaban al eh queremos un país distinto queremos un país más cariñoso y había gente que se avergonzaba de expresar esos términos porque suponían que por estar en un cabildo constituyente tenían que usar lenguaje de leo o tenían que hablar en términos técnicos y no si un país se hace bueno con carne, sangre y corazón y cuando alguien dice que quiere un país más tierno un país más amoroso un país más preocupado de sus niños un país más preocupado de todos donde todos se cuiden a todos es una maravillosa maravillosas primeras dos líneas para una constitución lo que están diciendo es que no quieren un modelo excluyente no quieren un modelo individualista no quieren un modelo egoísta la constitución de 1980 tiene un problema básico que es que no se parece a nosotros cuando digo nosotros me refiero al gran pueblo de Chile la constitución eh tiene que estar a la medida tiene que ser un traje a la medida porque nos van a acompañar mucho tiempo y porque vamos a tener que trabajar y movernos de la forma como nos movemos con ese traje entonces no puede ser el traje de otra persona tiene que ser uno como yo soy y resulta que acá en Chile la constitución del 80 no se instaló como un órgano que se parecía a nosotros sino que se instaló como un proyecto futuro se instaló como el Chile en el que querían convertirnos un Chile individualista donde si yo gané plata en mi vida y tuve una buena pega tengo una buena pensión tú no tuviste una buena 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 un gasto no me importa un país donde alguien le puede decir como yo vi un video un tipo hablándole a una señora y diciéndole ¿por qué yo tendría que pagar parte de tu receta médica? si es mi plata nosotros no somos así nosotros en Estados Unidos se admira algo que ellos llaman el self-made man que es el hombre que se hizo sin eso que puede ser un tipo que a codazo engañando poniéndole pelotas a la vida y saliendo adelante y trabajando y aunque no haya estudiado y aunque sea un ignorante y aunque sea un desgraciado llega el truco la hizo Trump es un ejemplo un self-made man un tipo que se hizo a sí mismo y que lo admira en Estados Unidos es un tipo admirado porque la hizo no importa cómo pero la hizo y solo en Chile no somos así en Chile nosotros lo que admiramos son los que se sacrifican por el otro son las personas que hacen algo importante por el otro Arturo Prado hizo un sacrificio por el otro nosotros somos solidarios queremos ser solidarios queremos vernos como solidarios aunque a veces no lo seamos pero es un objetivo nos encanta decir que somos solidarios aunque a veces no lo seamos quiere decir que está rondando nosotros como chilenos nos sentimos vivos cuando hay una tragedia nos encanta decir cuando hay un terremoto cuando hay un incendio vamos todos para allá y vamos a colaborar y vamos a ir y los estudiantes se juntan y van a ser el escombro y otros van en el terremoto a levantar cosas y acabamos mediados y no se siente vivo cuando hay una tragedia pero la gente se siente viva cuando hay una tragedia están en lo menos huelga los chilenos pero se están inventando una tragedia una vez al año por la teletono ¡oh! tenemos que llegar que hay solo 20 horas que hay que levantar la cuenta abierta todo el año pero no inventamos que hay una urgencia y que hay que llegar y llegamos y celebramos y antes lloramos me acuerdo cuando yo era chino cuando se llegaba la cuenta ¿quiénes son los héroes? las personas más valoradas durante esta tragedia durante este estallido social los bomberos ¿por qué? porque son personas que desinteresadamente se sacrifican por su comunidad ¡listo! eso es el mensaje para todos los políticos para todos los gerentes para todos los médicos para todas las personas de este país gente que se entrega desinteresadamente por su comunidad ¿se fijan? ahí hay tres palabras potentes la idea de comunidad es potente entre nosotros la idea de comunidad es potente en el norte las comunidades esmaras quechua hacia la costa o perdón hacia el interior los de agita tienen ceremonias religiosas donde los aymaras le pagan la comida a toda la comunidad porque al año siguiente va a ser otro el que va a pagar la comunidad a toda la comunidad y va a hacer una fiesta maravillosa y todos se unen y lo van a hacer a la escuela los mapuches cuando hacen su quillatuna es lo mismo se juntan todos y entre todos resuelven ese tema en el sur las mincas chilotas lo mismo todos trabajamos para uno porque después todos van a trabajar para el otro hay algo con la solidaridad que es anterior a la construcción de nuestra barbana república y el gran pueblo chileno ha sido solidario a toda su historia también porque es la forma en que ha enfrentado la miseria las joyas comunes son un fenómeno característico de este país el mutuo alivio muchos de sus abuelos o bisabuelos estuvieron en mutuano porque el estado de Chile no les daba salud educación no les daba nada entonces lo que hacían era que ponían un tarruto en el centro de la industria en el centro de la industria esto con la aplicación pedagógica y todos iban una vez si habían 20 obreras textiles por ejemplo una vez ponían un pesito ganaban 20 pesos por decidir ponían uno al mes siguiente uno al tercer mes a la señora Juanita se le enfermaba a su hijo el tratamiento costaba 30 pesos no se preocupe Juanita 30 pesos y la señora Juanita después depositaba un peso como así y después al mes siguiente se moría el hijo del señor Ignacio no se preocupe el señor Ignacio aquí están los 20 pesos que fuiste la izquierda sociedad de socorros mutuos piensen en la frase socorro mutuo así tuvo que vivir el pueblo de Chile durante décadas porque el estado de Chile no tenía salud educación previsión nada y el pueblo de Chile llegó a construir una especie de estado paralelo a fines del siglo XIX organizaciones sombreras que se ayudaban a construir una escuela muchos con hijos estas son las cajas de compensación de alguna manera las mutuales cosas que ya están cada vez más en desuso eran una forma de subsistencia frente a la indolencia el pueblo de Chile siempre trabajaba comunidad siempre ha vivido en comunidad siempre se ha ayudado en comunidad entonces una de las razones básicas para mí de cambiar esta constitución tiene que ver con que todos nos tenemos que olvidar entre todos no puede ser que alguien que ha trabajado toda su vida llegue al final de sus tiempos laborales ganando 100 mil pesos porque no tuvo un mejor trabajo ahí va la comunidad y le dice compadre nosotros entre todos te ayudamos ¿por qué? porque cuando después yo sea viejo también la comunidad me va a ayudar no se trata por supuesto de volver al sistema de reparto que ya tiene sus problemas serios pero sí de componentes solidarios importantes no puede ser que el sistema neoliberal funcione de la manera como funciona en Chile yo le fui a poner un solo agente esto fue instalado en dictadura porque a nadie le preguntaron ustedes saben cuánto cuánta cobertura tiene un cabra de 28 años solteros ¿cierto? súper bueno ¿y cuánto tiene una persona de 80 años? ustedes habrían votado por un candidato imagínense que no hubo un golpe y que en el año 76 aparece el candidato neoliberal y les dice traigo a la papa el sistema de salud del futuro a ustedes cabros que tienen 28 30 años y que no te enfermas nunca te voy a dar todo y a ti señora de 80 años que lo necesitas no te voy a dar nada nadie había votado por ese tipo el sistema neoliberal dice las municipalidades que tienen más plata le van a dar más plata a su escuela las municipalidades que tienen menos plata por supuesto le van a dar menos plata a su escuela ¿qué lógica tiene eso? ¿alguno de ustedes estaría en desacuerdo con la idea de que los que tienen menos necesitan mayo? obvio el que necesita más se le ayuda más el que necesita menos se le ayuda menos bueno este modelo dice que no porque este modelo funciona en unos bancos cuando uno ve a un banco y tiene 70 años te dicen no eres un sujeto de arqueo no te puedo prestar esta plata te puedo prestar la mitad un país no es un banco un país un gran bote donde va la familia estamos todos y no sobra nadie no puedes echar a alguien del banco como no puedes echar a alguien de un isable o no puedes decirle a una persona que solamente lo va a llevar con la mitad o que ya no es sujeto ya no te puedo contratar ya te embarazaste tres veces no un país es de todos una de las gracias de haber salido de la selva y de haber salido del modelo de la selva de la ley de la selva que consiste en el más fuerte sobrevive y los otros van quedando en los caminos es decir si llegan los leones el que tiene un problema en la pierna se lo comen primero después se lo comen a los niñitos después se comen a ese que tiene problemas de visión después se comen a la abuelita y finalmente solamente los más fuertes suben a la tierra bueno es como cuando te dicen que lo del emprendimiento llevado a la a un transe que está bien el emprendimiento por supuesto pero no es para todos no es para todos no todos son emprendedores esa presión que tiene sobre sus hombros de chulado chulado se ha ampliado y no está bien y nunca es prendido no, no todos son emprendedores hay en un ecosistema hay águila hay tigre hay leones hay cebre pescado no todos tienen que ser leones de la selva que además no son el reforzo son la leona en la casa entonces esta presión que se vive en la sociedad es nebulotizante una sociedad no se organiza para mantener la ley de la selva se organiza para que todos la persona con un problema para caminar la persona que tiene la medición la anciana los niños para que ninguno se lo coma el niño el objetivo de organizar una sociedad es que todos seamos feliz todos todos con todas nuestras diferencias no estamos para volver a la ley de la selva y que nos digan que eso es lo natural porque también es mentira cuando te dicen que la naturaleza se organizó justamente en torno a la ley de la más fuerte por eso es que ser fuerte es mentira es mentira eso de que la ley de la evolución y que la más fuerte predomina es falso miren soy flaco si yo siempre he pensado en una moneda que dice si soy más chivo que en la tele soy flaco soy chivo mis uñas se rompen así de nada como las dos de que hago yo hacer más frente a un tigre nada incluso el hombre más fuerte puede ser muerto por un perro que pesa un tensio y es de este porto el hombre más fuerte del mundo somos unos animales débiles en realidad no está en nuestra fuerza como dicen la razón por la que hemos predominado donde está la razón por la cual hemos predominado no es que somos los más fuertes como dicen es en que nos organizamos en que colaboramos en una comunidad como derrotamos al tigre realmente dice ah entonces eres más inteligente tampoco se ponían más inteligente frente al tigre y se lo comen ponían más fuerte frente al tigre y se lo comen ¿cuál fue la diferencia? el inteligente inventó un plano las personas más ágiles armaron la red los más fuertes hicieron las lanzas y los más ágiles corrieron y cazaron a tigre juntos en una sociedad no solo nadie no existe soberanía del más fuerte en una sociedad cabemos todos y el objetivo de un país de un estado debiera ser la felicidad de todos no la neurosis no el estrés no los problemas mentales no el endeudamiento no la vida de mierda de su permiso que tienen muchas personas viviendo en nuestro país lo que podemos cambiar es pre-ideológico pre-ideológico lo que podemos cambiar es construir una carta y un país donde quepamos todos y donde todos tratemos de ayudarnos entre todos para ser felices eso es mucho más parecido a nuestro país y no tiene que ver con ideología ni con lo más político es pura humanidad eso muchas gracias aplausos y que nos invito a soñar con una nueva sociedad a los vecinos nos voy a permitir que se puedan preparar porque en unos minutos vamos a tener el micrófono abierto para que ustedes puedan hacer algunas consultas a nuestro expositor pero antes de eso habíamos anunciado previamente que íbamos a tener además a don Augusto Quintana quien es abogado constitucionalista y académico él lamentablemente por motivo de fuerza mayor no puede estar con nosotros pero aprovechando la tecnología nos ha enviado un video donde quiere de alguna forma también pero antes aprovechen de levantar las manos para la selfie que se saque también por favor ahí para que le cuente a todo el país que estuvo en IAP con este marco de público ahí está la mano para arriba de IAP para esta selfie claro que es importante ahí está muchas gracias como les decía el abogado constitucionalista nos ha enviado un video y donde además nos dan las excusas y nos hablan un poco acerca de este momento que vive el país les invito a ver el siguiente saludo del abogado constitucionalista muy buenas tardes amigos de IAP les mando este video en primer lugar para excusar la próxima asistencia ahora a la jornada programada pero que por razones de transporte en el último momento no puede estar en el presente pero quiero también dirle igual de todas maneras como profesor de derecho constitucional la emoción que me emparga de ser testigo al igual que todos ustedes de un hecho histórico por vez primera en casi más de 200 años en nuestra historia republicana estamos siendo convocados para ser los constructores de nuestro futuro para aprobar la constitución que nos ha de regir a partir del año 2022 y también para forjar como personas adultas ciudadanos responsables las bases de nuestra convivencia este es un momento especialmente emotivo y histórico como les decía porque es llevar la idea de la democracia y de la república hasta su sentido más genuino la verdadera república la verdadera democracia es aquella que se afronta en la capacidad creativa en la inteligencia en la solidaridad y en la capacidad de bueno tenemos fundamentalmente el saludo y nos ha explicado un poco el contexto tenemos un problema ahí en el tema de conexión espero que se agradece también a don Augusto Quintana que haya hecho esta intervención a través de la tecnología pero bueno a continuación vamos a tener espacio de preguntas que esperamos que sean bien puntuales para aprovechar el máximo de tiempo vamos a tener tres micrófonos para que puedan ustedes hacer las consultas en esta oportunidad a Jorge Paradín escritor y que nos ha estado entregando nuestra exposición vamos a comenzar ya está Alex está Jorge también y está Miriana que ya nos van a a comenzar a a dar la oportunidad para que ustedes comiencen ahí estamos comenzamos con vamos a ver con quién vamos a comenzar ahí Viviana primero le vamos a pedir que se desplique para que le pueda conocer también nuestro expositor gracias primero felicitarles a por cuyo cariño a Jorge por ello lo llamo Francisco y tuve la oportunidad de ver su su texto último la promedión verdaderamente inconmocionado yo soy un hombre que me ha con 68 años y la verdad que me ha relatado en su texto en su libro y lo que ha venido a enseñar hoy día es de una potencia contundente con eso lo felicito y felicito a todos los que pudimos venir mi pregunta es la siguiente en su libro el estallido usted se da la visita textualmente en una página usted dice todo esto ha llevado que anteriormente explota al interior de las casas este fenómeno en alto el mismo con la presencia alta incidencia en depresión y altas tasas de suicidios frustración violencia porque se acusan solo al pobre de su fracaso se le insiste a la gente que la culpa es de él por haber sido incapaces de volverse de nadie a tal punto que termina creyendo culpables dolientes y torturantes la pregunta forse que en este marzo infringió a la sociedad producto de la economía neoliberal del castigero que usted lo sentó recién que esto lleva no solo 47 años sino que es el rato con la historia ¿cómo se va a pagar la cuenta? quisiera que usted pudiera darnos mayor fortaleza en eso ¿qué es lo que deberíamos hacer? yo modestamente pienso que la cuenta debe pagarla todos tal vez quisiera escuchar de usted ¿qué podemos hacer de lo que viene? gracias hay algo que tenemos que recordar y quizás no va directamente relacionado con su pregunta pero que creo que es importante cuando se dice y se instala que el Estado no hace bien las cosas y es por eso que tienen que hacer a los privados y es por eso que tiene que incluso los privados hacerse cargo de las cuestiones públicas que es uno de los pilares del modelo neoliberal chileno hay que entender una cosa el neoliberalismo en Chile es distinto de lo que se ha aplicado en otros países en Inglaterra hay un modelo de salud pública que quizás está más cerca de un país socialista pero hay un modelo de estímulo a la inversión que quizás viene del mundo neoliberal lo que estoy diciendo es que en ningún lugar del planeta el neoliberalismo se aplicó en todas las áreas de nuestra sociedad como se hizo en Chile en Chile el neoliberalismo se convirtió en una especie de cosmovisión que y voy a utilizar esa palabra intencionalmente percoló todas las áreas de nuestra sociedad percoló todas las áreas de nuestra sociedad las relaciones humanas las relaciones pensémoslo entre un médico y su paciente se acabaron las citas de cuarenta minutos de media hora que no tenía por un médico cuando el médico te preguntaba está por tu familia y como estaba y tu mamá por eso por eso es que a ti te pasó esto y hablábamos media hora con el médico ¿por qué? porque el criterio para todo ya no fueron distintos valores entre la iglesia unos tipos de valores en la medicina otro en la relación con el arquitecto otro en las relaciones entre la escuela entre el estudiante y el profesor otros valores ya no era un único valórica la relación de nuestros estratos sociales el neoliberalismo percoló todas las relaciones humanas y hoy día a todo nivel el criterio es único y es rentabilidad entonces ya no hay estas sesiones de media hora ¿por qué? porque la clínica dice oye no ¿para qué media hora? significa que en una hora puedes tener dos pero si tienes sesiones de diez minutos vamos a tener seis entonces en la corte no conversa pregunta ve los exámenes y además ve y el fin o manda los exámenes porque al lado tenemos un laboratorio y manda te hacer un escáner y así la persona va pasando por distintas etapas donde lo va tranquilando hasta que sale al final y después vuelve y el doctor dice bueno en realidad no tiene nada la relación y hablar de la relación entre el profesor y el alumno también se ha clientelizado y el apoderado o el alumno le dicen al profesor oye pero si no estoy pagando ¿por qué me pusiste esa nota? todo se convirtió en rentabilidad esa es la tragedia del pueblo chileno hay países donde se han aplicado paquetes neoliberales en ciertas áreas específicas lo que pasó en Ecuador la escoba que tiene Ecuador previa a nuestro estallido tenía que ver con el intento de aplicar medidas no liberales la escoba que le quedó a Macri en algún momento tiene que ver con la aplicación nosotros somos un país completo todo la salud la educación la previsión lo privado se sucarga de nuestros derechos en todo el mundo los derechos son derechos acá en Chile se entregó para que se comerciara con ellos lo que hay que entender es que esta idea de que el privado lo hace mejor que el empresario lo hace mejor con todo el respeto que tengo con las personas que hacen empresa porque tampoco es fácil es mentira en Chile en general el gran empresario no estoy hablando del pequeño empresario ni siquiera del mediano el gran empresario que es el que participa de las vacancias de la AFP el que está metido en la ISA pero el que está metido en la gran ganancia porque el empresario que tiene un café dos, cinco cafés repartidos en distintas ciudades ese no ese no pasa igual de mal que nosotros pero ese gran empresario corta palo pica piedra y pesca pescado en Chile ¿quién construyó las grandes carreteras de nuestro país? ¿quién tendió las líneas eléctricas de nuestro país? ¿quién tendió las líneas telefónicas de nuestro país? ¿quién creó las líneas aéreas de nuestro país? ¿quién creó los laboratorios farmacológicos de nuestro país? fueron todos ustedes fueron nosotros y fue el Estado de Chile el Estado de Chile tomó la decisión de que ya basta de crear de puro cortar palo recoger fruta y picar piedra y había que hacer había que convertirnos en un país industrial y fue el Estado de Chile que dijo necesitamos los países industriales necesitan acero energía y petróleo y creó COPEC creó CAP y creó Andes y creó las primeras grandes hidroeléctricas y las primeras grandes redes de tendidos de norte a sur porque antes cada sector tenía su propia creación de electricidad y creó el tendido general el Estado de Chile hizo los puertos el Estado de Chile construyó trenes el Estado de Chile llegó a hacer televisores radio fabricaba telas fabricaba abrigos fabricaba zapatos la gran industria chilena la hizo el Estado y esa gran industria la gran industria chilena las grandes ideas que construyeron nuestro país fueron entregadas por la dictadura así tome compadre para usted y que hizo ese día se la vendió a los españoles entonces eso de que el privado lo hace mejor que la gran empresa chilena admirar el mundo sigue picando piedra recogiendo fruta y contando mano y de nuevo cuando este país cambie y empecemos a hacer valor agregado les aseguro que va a ser el Estado de Chile y todos ustedes nosotros porque el Estado puede tener conciencia y decisión en función de un proyecto político pero el privado no, el privado que viene el número azul está bien si son así y no hay grama pero si no es buen negocio fabricar trenes de nuevo no lo va a hacer y va a seguir picando palo y rompiendo fruta solo el Estado con visión política puede llegar a decidir cosas que a lo mejor no son tan rentables al inicio pero que le van a hacer bien al país como la educación en un momento cuando Pedro de Reserva decide que el futuro de Chile depende de que su gente sea educada e invierte en el pueblo de Chile invierte en los niños de Chile y crea una chorrada de escuelas y les regala uniformes y construye que se yo lugares para almorzar casinos y se preocupa de la industria y convierte la educación chilena en una industria había una oficina de arquitectura en el Estado dedicada inclusivamente a la construcción de esta escuela que todavía están parados recibiendo niños tiene que haber una conducción que no sea solamente orientada por la rentabilidad o vamos a seguir picando palo picando pie y recogiendo fruta porque eso no requiere tecnología no requiere esfuerzo pero hace pedazos de nuestra tierra nos llena de plomo como está la gente ahí por Pelambre por la minera Pelambre seca los bosques en el sur por monocultivos de pino y deja la escoba en la costada de Ermo porque sacan toneladas de pescado sin tramorar esa brutalidad solamente la puede detener el Estado porque nosotros no tenemos la fuerza ¿por qué la constitución de 1980 no permite eso? porque es una constitución fabricada para albergar el neoliberalismo entonces el Estado es mínimo no puede hacerle contrapeso a la gran empresa que está saqueando los mares de Chile pero si no puede hacerle el peso ni siquiera a un supermercado porque el CERNAC no puede tener dientes porque la constitución de los 80 impide que de muchas maneras el Estado defienda a sus trabajadores o sea a su ciudad de el capital del mercado cuando salió la ley del CERNAC para protegernos ustedes todos nosotros el 85% de este país los representantes de esas personas fueron y lo llevaron al Tribunal Constitucional y dijeron mira, mira, mira el Tribunal Constitucional no es que sea gente mala sino que lo comparó con lo que dice la constitución y la constitución dice sabe que el Estado no se puede meter en fiscalizar de esa manera los privados porque están tentando contra la libertad del mercado ¿sisto? se acabó de hacer un maquillaje cuando uno dice cambiar el modelo se está refiriendo a cambiar el modelo chileno el modelo chileno está compuesto de un tándem de la constitución del 80 que alberga el modelo neoliberal como una movición total la constitución del 80 está diseñada para albergar este modelo económico neoliberal radical fanático y arrestado y tiene leyes de amarre súper duros para que no lo podamos cambiar y tenía el binominal para como decía Jaime Cumbán aunque quieran hacer algo distinto van a terminar haciendo lo mismo que tiene el otro lado porque no va a haber forma de desequilibrar aunque tengas más electores esta constitución tiene que ser cambiada porque esto ya no aguanta más porque hace años que sabemos que este modelo no nos dio mejor previsión no nos dio mejor salud no nos dio mejor educación no nos dio mejor vida como comentaba el caballero somos de los países con más enfermedades mentales de América Latina uno de los países más tristes del continente personas que como no estaban explotando en las calles como él leyó en el libro estaban explotando en sus casas con enfermedades mentales depresiones angustia empastillados enteros porque no sabían cómo ir a la fin de mes el gran secreto de lo que se supone es el desarrollo de las personas comunes es simplemente que les dieron permiso para endeudarse pedir un préstamo con otros países de los países súper difíciles la gracia del modelo chileno es que todo lo que ustedes consiguen lo consiguen a crédito y eso significa que terminan pagando más ¿a qué costo? al costo de su salud mental de su salud emocional de no saber si van a llegar a fin de mes de tener que hacer trabajos extra de tener que pedir plata de nuevo de tener que a cada rato consolidar deuda para poder pagar un solo crédito en vez de los cuatro que tuvieron que pedir ese es el secreto del modelo chileno el endeudamiento permiso al que tiene que acceder para tener la mejor calidad de vida porque los sueldos son humanos a la pregunta ¿quién paga toda esta cuenta? no sé si voy a responder si entendí bien pero yo estoy de acuerdo en que tienen que hacerlo todo tienen que hacerlo todo sobre todos esto es una debacle lo que está pasando es una real debacle que hoy día el presidente de la república que representa además el modelo y es por eso que tiene tanto rechazo tiene un 6% según una encuesta amable tiene tiene un tiene un un margen de error de 3% significa que podría tener el 3% de apoyo en todo el planeta que el presidente sí se va para la casa menos aquí se va para la casa porque no representa a nadie menos acá esto es porque él representa además todo esto representa el abuso representa el saqueo representa la evasión representa las leyes antisindicales representa la desigualdad representa la desconexión con los problemas de su propio país es alguien que no sabe lo que viven las personas no tiene idea entonces este modelo está desfondado y lo que se viene es un país mejor pero nadie dice que va a ser fácil pero va a ser mejor para sus hijos y para sus nietos porque esto ya no aguanta más ¿quiénes van a pagar la deuda? nuestra generación pero también vamos a estar recordados vamos a ser recordados como la generación que construye un país mejor un país que salió de un modelo salvaje fanático repudiado en todo el mundo y alabado por los millonarios de la historia y por los que le creen los cuentos eso gracias 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 Alex gracias 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 buenas tardes mi nombre es Pablo mi pregunta va un poco orientada hacia considerando ya más o menos un poco la historia no oficial entendiendo como ha actuado el estado de Chile por medio del ejército y las diferentes matanzas que ha llevado a cabo no 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 debiese enfiar tanto en el estado de Chile consideran también por ejemplo cuando Patricio Guzmán hace la película hay una parte que se llama la insurrección la insurrección de la burguesía no no es un poco eso el amarre que hace hoy en día el gobierno cuando llama a tener una convención constitucional deberíamos confiar nuevamente porque un ejemplo la ley obligatoria de educación primaria nace como en 1921 previo a eso hay proyectos autogestionados que que dan educación al uso de los obreros y para donde quiero ir también un poquito hacia la identidad chilena porque me pareciera me parece un poco anduteble la identidad chilena la identidad chilena pareciera que la identidad realmente de la cual usted rescata como este gran valor que es la solidaridad y que también tiene un poco a ver que está muy ligada como al tema de la revolución que usted nombró también el colaborativismo no sería noble o difícil encontrar el concepto pero atingente a reconocer a los pueblos originales como los realmente preexistentes y estructuradores del orden porque al final de cuentas el país lo que quieren conseguir es un orden pero ya hay un orden antes de que llegara el español y por eso también se derroca la estatua de Pedro García o de diferentes conquistadores que hablan entonces le dicen confiar al Estado o o es que realmente la santidad popular en el mismo acá ni a ver que hay una vigente y que se ha llevado a cabo la discusión a cada no debía ser esa la institución o el espacio que determinase el orden total de cada territorio hay dos partes de que me gustaría contestar una que es ideológica que es la última pero con respecto a la primera nosotros somos un país diverso cuando la gente dice voy a contarlo de dos maneras cuando yo fui hace ocho años a una escuela en Kumko creo que se llamaba Kumko Chico en el interior de Temuco me decían ¿por qué no le hablan a estos niños? porque son mapuches y ellos se sienten mal por ser mapuches porque acá hay mucho racismo y ellos se sienten inferiores y a mí lo que se convirtió fue preguntarle contarles de dónde venía mi cultura yo les decía a ellos que imagínense mi cultura está compuesta a grosso modo les explicaba yo lo siguiente mi lenguaje viene de España mi religión viene de el Medio Oriente el cristianismo mi ropa se hace en China mis canciones son una mezcla de cosas internacional con nacional es decir es decir eso es como una especie de Frankenstein los chilenos somos unos Frankenstein estamos armados de distintas cosas en cambio lo que sea ustedes su lenguaje es propio su idioma perdón su idioma es propio su ropa es particular sus ritos su religión son propios todo es propio ustedes son un pueblo estructurado hecho y derecho nosotros los chilenos estamos en proceso de formación lo latinoamericano es así lo latinoamericano está en proceso de formación todavía históricamente no llevamos nada como mestizos y ahí me quiero me quiero detener nosotros no somos mamuchos no somos mamuchos nosotros somos chilenos y los chilenos nos han insistido en que es pobre nos han dicho pero ¿qué es los chilenos? pensando en el país completo ¿no? ¿qué nos une como chilenos? la canción nacional la selección y la bandera eso no es nada comparado con lo que tienen y uno dice no, no, no es un país diverso un país por ejemplo cuando uno va a Iquique de nuevo el amigo Pampino me va a entender cuando uno va a Iquique la fiesta de San Lorenzo por ejemplo es una tremenda celebración o la de la tirana y son celebraciones locales con mezclas de chilenidad de pantinidad y de indigilidad son mezclas y son unas fiestas que tienen comidas propias colores propios tanzas propias cuando uno baja después de eso en Arica la fiesta de la Argentina traspeña después cuando baja a Antofagasta otra forma de identidad se suma a lo de Aguita también cuando uno más hacia el Coquimbo también la Serena cuando uno baja hacia la zona central ahí aparecen los Guazos la China el Broto Granado la Trilla ¿no? después Marzo están los Mopuche efectivamente pero también hay otro tipo de cultura que es la de los colonos no importa la verdad esto es muy personal quién llegó antes o quién después ojo sí si uno se mete con el otro o sea si yo llego tú llegaste antes yo llego y te quito tus cosas no pero no es quién llegó antes sino es que estos son son capas después más al sur los chilotes tienen otra cultura después hacia Palena ni hablar de los magallánicos que tienen un país aparte una cultura increíble también expresiones propias comida propia ropa propia lo que quiero decir es que lo chileno es la diversidad Chile es plurinacional no solamente por sus indígenas también por las culturas mestizas locales Chile tiene joyas tiene perlas distintas y si uno quiere el himno nacional la bandera y la selección son como el hilito delgado que cruza todas estas perlas pero no hay una gran cultura son muchas y conviven y ninguna es tan mejor que la otra si estoy de acuerdo en que el pueblo mapuche tiene aún mucho que entrenarnos y mucho que enseñarnos pero y yo creo que es un gran tesoro tesoro antropológico que está ahí en Temuco del que todavía no hemos y de a poco está ocurriendo del que todavía no hemos hecho eco no lo hemos conocido e integrado a los chilenos como 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 sería bueno hacerlo ellos van a seguir siendo mapuches van a seguir habiendo malpini van a seguir habiendo magallanes pero lo que lo que tienen los mapuches es una tremenda potencia efectivamente y yo creo que debería trasvasijarse deberían enseñarnos deberíamos aprender porque ellos tienen formas de relacionarse con el mundo con con la naturaleza y con el planeta que hoy en particular nos sirve muchísimo no sería muy útil sería muy bueno ¿no? entonces a tu pregunta después tu segunda pregunta deberíamos confiar de nuevo en el Estado yo creo que tenemos que construir uno nuevo un poco la institucionalidad la tenemos que reestructurar cuando yo digo que esto es esto es histórico es porque tenemos que sacarnos de la cabeza que es el Estado es un otro viejos el Estado somos nosotros el pueblo de Chile volvió el 18 de octubre ese es el gran siglo lo que regresó el 18 de octubre fue el gran pueblo de Chile que durante toda su historia había estado cruzando un desierto y hoy en día estaban golpeándole la puerta y con un montón de gente detrás y lo que teníamos que hacer es convertirnos en lo que siempre hemos sido y que no han sido reconocidos nosotros somos el pueblo de Chile Estados Unidos lo resolvió en una frase we the people nosotros el pueblo tenemos que entender que el Estado y nosotros tenemos que llegar a ser uno entonces ya no va a ser un antagonista somos nosotros somos el pueblo de Chile y eso lo tenemos que construir y lo tenemos que pelear a todo nivel a todo nivel por eso que aquí de repente me dicen ah tú cuando llamas a votar está validando la huelga es puro viejo yo estoy peleando en todos los niveles en todas las canchas que me pongan yo pelear en todas si hay que ir a votar yo voto si hay que ir a votar yo firmo si hay que ir a una asamblea yo voy si hay que ir a hablar con los cabros los anarquistas ahí que están en la pintada viejo yo voy porque tenemos que lograr que esto sea de todos que todo esto que uno sienta que no está en el jardín de los dueños del país uno tiene que dejar de sentir que está trabajando en los jardines el dueño del país we de pico nosotros somos el país el pueblo de Chile despertó eso es lo que me conmueve hoy día y me conmueve de todo este movimiento por eso ni siquiera hablo de este movimiento ideológico ni siquiera hablo de cuál es el modelo económico que tiene que seguir cuál es el modelo económico ni siquiera me interesa todo eso me interesa que el pueblo de Chile despertó y está reclamando su lugar en la historia eso muy pronto que lo Gracias por ver el video.